Los extraterrestres tienen grabación clínica con naves, naves espaciales. Los extraterrestres estamos construyendo trampas especiales para ustedes por si nos quieren venir a atacar. Pero si quieren ser nuestros amigos podrán colaborar con nosotros, porque yo y Naim estaremos esperándolos. Extraterrestres, ya estamos a pronto de terminar las trampas para ustedes, ahora prepárense para su muerte. Extraterrestres, tenemos las trampas listas con Naim, prepárense. Extraterrestres Extraterrestres Extraterrestres